El primer caso nos llega de parte de la señora Elizabeth Olchowoski y tiene que ver con el tema de la administración conjunta. Ella trae varias preguntas o tiene varias inquietudes, pero todas están relacionadas por supuesto con el tema de la administración de la Junta de Condominios. La primera pregunta se hace porque ella tiene la obligación de pagar con billetes o en efectivo, en dólares en efectivo, si el proveedor del servicio no presenta la factura y que solamente presenta un recibo y en bolívares. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta ya dice que si es cierto que el condominio debe hacer declaraciones ante el señal. Y la tercera pregunta es que en su condominio existen dos administradores, que la administración se lleva conjunta entre el administrador y la Junta de Condominios, pero la Junta de Condominios no entrega, no hace rendición de cuentas, no genera rendición y ella quiere saber cómo manejarse ante estas cosas. La primera de ellas es por qué debe pagar en efectivo, en divisa. Y fíjese señora Elizabeth que la obligación no es pagar en el billete efectivo. Si su condominio han convocado a las comunidades con propietarios para tomar medidas de protección del patrimonio de la comunidad. ¿Cuál es el patrimonio de un condominio? Justamente estos pagos que están pendientes por hacer una vez que se han liquidado los avistos del pueblo. Todas las deudas, todas las cuentas por pagar son el patrimonio del condominio. Y un administrador que funcione como buen padre de familia debe proteger de este patrimonio ante la pérdida del valor adquisitivo del bolívar y ante la hiperinflación. Y la mejor forma de hacerlo es justamente reexpresando las deudas de bolívares a dólares. De tal suerte que las personas cuando vayan a pagar utilicen el dólar como medio, perdón, como medio de comunidad de cuentas, comunidad de referencia, pero que se les permita pagar también en bolívares. Entonces, cuando nosotros, eso en el caso normal cuando las deudas son al condominio, cuando estamos en la obligación de reembolsar los gastos al condominio. En el caso de los proveedores, pudiera ocasionarse una situación diferente, porque es posible que el proveedor, el que nos repara los aires acondicionados, el ascensor, las bombas de agua, los portones, hayan exigido a la Junta de Condominio o al administrador que se les paguen divisas directamente. Entonces, las obligaciones tienen que cumplirse tal y como han sido contraídas. Y el papel del administrador y de la Junta de Condominio no es servir de casa de cambio, de agente bancario para tener que cobrar. Y para nosotros, los propietarios, pues tendríamos que colaborar con la Junta de Condominio en tratar de minimizar ese riesgo que generan esas transacciones de cambio. Porque entre el tiempo en que yo pago y yo logro, la persona logra cambiar los dólares, pues hay una diferencia. O sea, son situaciones muy puntuales. Pero la obligación que tiene el propietario, per se, de pagar el condominio, cuando se ha tomado la decisión en comunidad de reexpresar la moneda para protegerla, es pagar en bolívares, pagar en dólares o pagar en bolívares a la tasa de cambio referencial que ese día se esté haciendo. De esa manera se produce la protección. Pero obligación de pagar con billetes no está obligada porque justamente el convenio cambiario número uno y la ley del Banco Central regula lo contrario. Nos dice que las obligaciones que han sido contraídas en bolívares, salvo un acuerdo en contrario, que es lo que hablaba hace rato de los proveedores, pueden ser pagadas en moneda nacional en el bolívares a la tasa de cambio que establezca el Banco Central o a la tasa de cambio referencial que hayan acordado ustedes en el sector. Esto es respecto a la primera pregunta. La obligación de pagar, de declarar ante el CENIAC por parte del condominio es cierta. Los condominios no son empresas mercantiles, no tienen ánimos de lucro. Las actividades que desarrollan y el dinero que reciben y que tienen es producto justamente de las contribuciones y las colaboraciones, las contribuciones, perdón, que tiene que hacer cada propietario como su obligación y no genera ninguna renta. Pero al final del año del ejercicio fiscal están en la obligación de declarar. Es una obligación formal que tienen como contribuyentes de declarar ante el CENIAC, aunque no tengan la obligación de pagar. Y respecto a la tercera pregunta, de esas administraciones paralelas, como usted la llama, o administraciones conjuntas entre la Junta de Condominios, unos fondos que maneja la Junta de Condominios y unos fondos que maneja el administrador, ambos tienen que rendir cuentas. Y la rendición de cuentas puede hacerse mensual, donde sencillamente le explicamos a través del aviso de cobro, que es uno de los instrumentos de informe, le explicamos a los propietarios cuáles son los gastos que se generaron en el mes inmediatamente anterior, o los pagos que se hicieron, cuánto hay en cuentas por cobrar, cuánto hay en cuentas por pagar y cuál es el haber en cada uno de los fondos que hemos creado. Ese informe sencillo debe hacerse todos los meses. Y además de eso, ellos están en la obligación de exhibirle a los copropietarios, los comprobantes que los copropietarios le soliciten. Si nosotros vemos en el aviso de cobro que se hizo un pago por 3 mil dólares por concepto de reparación de guayas del ascensor, el propietario tiene todo el derecho de solicitarle al administrador o quien haga sus veces la exhibición de ese documento, sobre todo si no ha sido aprobado por la comunidad. Porque todo gasto, toda mejora que no sea urgente ni sea del día a día de la administración tiene que ser aprobada por la comunidad de copropietarios. Entonces, si nos dejamos sorprender por un monto exorbitante no aprobado por nosotros, lo mínimo que tenemos que pedirle al administrador es que nos activa este recibo, esta factura, que además debe reunir todos los requisitos legales. Entonces, esta es la obligación que tienen los administradores o quien haga sus veces. Esperamos, señora Elizabeth, que con esta respuesta hayamos dado, hayamos satisfecho su necesidad de conocer cómo funciona el condominio, sobre todo en su comunidad. Y que bueno, que esta información sea suficiente para que usted pueda tomar las medidas del caso.